Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido, nada cambió Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Porque eres el mejor, te deseo un feliz día papá Te quiero mucho papá Cuando te veo durmiendo en mi cama Te doy gracias a Dios Feliz día, te quiero mucho Gracias por todo el amor y esfuerzo que nos das cada día No solo a mí, sino también a mi mamá y a mi hermana Gracias, te quiero mucho Gracias por tu apoyo incondicional que siempre me das Te quiero mucho Feliz día del padre Papá Papá En este día Solo quiero decirte Cuán orgulloso estoy De que tú seas mi padre Y... Siempre intentaré Sentirte orgulloso de mí Y que... Te amo mucho Y... Sé que no lo podemos ver Porque ahorita estás... En Guaral Pero... Yo te quiero papá Feliz día papá Papá En este día tan especial te quiero desear todo lo mejor Bendiciones para ti Y te doy gracias por todo lo que me has dado Por el cariño que me has ofrecido Y por estar a mi lado siempre Cuando tenía algún problema En este día tan especial te quiero decir Feliz día papá Que la vida me das Bueno papá Grabo esto para decirte Que tengas un feliz día con todos nosotros Con la familia Que la pases chévere en tu día Y... Gracias por darme la vida Te amo papá Feliz día a todos los padres Específicamente el mío El cual... He querido mucho y he respetado Feliz día de los padres Y feliz día papá Bueno... Hola papá Espero que te pase un segundo día Quisiera de que estuvieras acá con nosotros Para pasar un lindo día contigo El día del padre Te agradezco por el apoyo Comprensión que nos has dado Durante todo este tiempo Gracias por... Darnos la vida Y... Espero de que pases un... Maravilloso día Te quiero mucho papá Besos Hola papá Hola papá Feliz día del padre Espero que la pases bonito Y... Te agradezco por siempre cuidarme Consentirme Por... Quererme Por... Cuidarme Y... Y... Bueno... Pasaremos un gran día de padre e hijo También... Te... 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 Te agradezco por... Te... Te enseñaste que es bueno y que es malo, por siempre, por llevarme de viaje, por cubrirme, por llevarme a la playa, por llevarme a los cumpleaños. Bueno, te agradezco y espero que pase un feliz día del Padre. Gracias por todo. Bueno, papá, te quiero agradecer estas palabras porque te quiero mucho, te extraño y espero que estemos juntos después de que pase la pandemia que hay en todo este mundo. Te quiero decir que cuando salgamos de todo esto, podremos salir a comer o a pasear en todos lados, como siempre lo hemos hecho. Por otra parte, también te quiero decir que la paz es bonito. Espero que te diga estas palabras y te sientas contento porque te estoy hablando desde lejos con todo mi corazón. Y espero que estén muy bien. Gracias, cuídate mucho y nos vemos. Chao, papá. Estoy feliz del Padre, espero que lo pasemos muy bien juntos, aunque estemos en cuarentena. Espero que seamos felices, como siempre, cada día. Solo quiero decir que te quiero y que sigas sonriendo como siempre. Eres único y siempre serás el mejor Padre de todos. Te amo. Hola, papá. Espero que estés pasando un nice día. Hoy día, hoy día. Espero que estés pasando un nice día. Y agradezco este video para decirte que te quiero un montón. Creo que lo sabes y se me ha hecho un montón. Se me ha hecho un montón. Se me ha hecho un montón. Y también agradecerte por enseñarme más que el goble. lo mejor que se ha hecho un montón. ¡¿Qué es lo que se ha hecho? Jorge. Lo que se ha hecho un montón. ¡Así que lost… Es mi corazón… Y… … … … … ... … Para que se ha hecho un montón. Con una sonrisa hasta las orejas Mi querido viejo, mi amigo El domingo es una fecha muy importante Ya que es el día del padre Y te quiero mandar un gran saludo Por todo tu apoyo Que me has brindado Y el domingo ojalá que la pasemos bien En familia Gracias papá, feliz día del padre Bueno papá, hoy se tiene en paz Yo hoy quiero hacerte por todo lo que has hecho con los sueños Sé que te esfuerzo mucho por ganar más todo lo que has hecho con los sueños Sé que como yo, porque como así en seis tiempos Tú me has enseñado muchas cosas Pero lo que más compartimos Es nuestro equipo Gracias papá Feliz día del padre Feliz día del padre Feliz día del padre papá Espero que me despegue a hacerlo bien chévere contigo Y bueno, muchas gracias por todo Buenas, les deseo un feliz día del padre a todos los papás En especial el mío Ya que en este mes celebramos Un día muy importante para mí Su cumpleaños Y su día del padre A ti papá Te deseo un feliz día del padre Y te deseo lo mejor Feliz día Papi, ¿cómo estás? Solo te quería celebrar por tu día Y decirte que te quiero mucho Te mando un beso Te amo Pero mi querido viejo Feliz día del padre a mi papito Jorge Sabes que te amo mucho Te quiero Te adoro Mil gracias Gracias por tu esfuerzo Te amo Feliz día del padre a ti Y a todos los papás Mi camino se parece al tuyo Feliz día del padre, papá Espero que me quiera un bonito día contigo Que no le niegues Que no la pasemos muy bien contigo Muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida Por lo que me enseñamos Muchas gracias, papá Este, nunca voy a olvidar siempre lo que es por mí Y lo que te lo paso bonito Y yo que este es un día especial No solo por ti Sino también para mí Lo que tú eres mi padre Y te estima en mí Que nunca pensé que existirían superhéroes Solo los vemos en la tele Bien, gracias a todos los chicos En este día tan especial que es el día del padre Queremos expresar un saludo a todos los papás de la familia Vanguard Sobre todo acá a los papás del segundo horario secundaria Y espero que este video haya sido de su completo agrado Y les haya gustado a todos Listo, chicos, les escucho ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre! ¡Vamos chicos, más fuerte, más fuerte! ¡Vamos, escucho chicos, más fuerte! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre para todos también! Ok, listo chicos, gracias, nos vemos, cuídense ¡Bye! ¡Feliz día del padre! ¡Vamos chicos, con fuerza, con fuerza! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre! Ok, chicos, gracias chicos, que pasen bonito con sus padres ¡Nos vemos! Caminamos juntos Camina conmigo papá Marchemos juntos Con pasos seguros